¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy a mi canal. El día de hoy vamos a platicar acerca sobre el conejo Królig, lo que muchos me han preguntado, la duda que han tenido, pues de dónde salió este apodo que Irina Baeva le mandaba a Gaby y el soto en los mensajes ocultos, mensajes subliminales que ella ponía en las redes sociales. Pues sí, ella pone en una publicación, yo ya encontré a mi Królig, Felices Pascuas. Esta publicación la hizo ella cuando estaba en Rusia. Królig significa conejo. Este es en idioma ruso, Królig es conejo en ruso. Entonces, lo que hizo Irina Baeva es ponerle ese apodo o sobrenombre a Gabriel Soto. Aún cuando Gabriel estaba casado con Geraldine Bazán, en ese momento en el que estaban ellos casados, Gabriel engañó a Geraldine con Irina. Y bueno, en su momento cuando andaban, se llamaban así Królig, como el conejo. Se llamaban así los dos, como apodo. Ellos así se comunicaban. Incluso, aquí están las pruebas de varios posts. Un post que hizo Irina Baeva como feliz cumpleaños Królig, etiquetando a Gabriel Soto. Que la vida te siga llenando de bendiciones. Te quiero. Igual Gabriel Soto le contesta. Muchísimas gracias por las felicitaciones. Królig, te quiero mucho. Como ven aquí, si analizamos, los dos se comunican igual con Królig. Se están diciendo conejo. Entonces, bueno, prácticamente los dos ya se decían así desde ese entonces. Y bueno, en los anteriores videos que subí, pues están las fechas de estos posts. Que como siempre vemos que son el 2017. En ese año, pues Gabriel todavía estaba casado con Geraldine Bazán. Y ya para este entonces, ya se comunicaba así con Irina Baeva. En las publicaciones, en las redes sociales, ponían su apodo. Igual con corazoncitos. Aquí otro post que llamó mucho la atención es de Irina Baeva. Cuando estaban haciendo la novena de Mino en Amor. Ella pone, sin vino no hay amor. Y pone, pues estas imágenes de corazón, una copa de vino, uvas. Y pues ella hizo este post. Todo esto fue en sus redes sociales de Irina Baeva. Pues así está la situación, amigos. Estos son los posts que ella hizo. Pues más claro ni el agua. Aquí está la respuesta a muchas de sus preguntas. Los dos se llamaban Crowley. Cuando andaban juntos, se llamaban así de cariño, por amor. Solamente ellos sabrán. Pero pues Gabriel Soto, ya aún casado con Geraldine. Ya tenía este sobrenombre y este apodo con Irina Baeva. Pues aquí están los posts, amigos. Aquí están las pruebas. Y las publicaciones están en las redes sociales. Y aquí se las muestro. Aquí para que ustedes la vean. Muchas gracias por acompañarme en este video. Si te gustó, por favor dale like. Suscríbete a mi canal y dale a la campanita activa para ver más videos como este. Los veo en nuestro próximo video. Gracias. Gracias.